¿Cómo estás José? ¿Ya estamos? ¡José! No, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡ ơi! ¡Méritas! La Luciana Mia Ella ve de la mano Ella ve de la mano Cuando la mañana me compro su mano Cuando la mañana me compro su mano Que quererme editar Vamos, de la mentira Vamos, que la saw, yo amo Tiene un salito Vamos, que la vien mucho Vamos, que el enamoramiento Me vuelvo rojo Ay, con su mano Yo no te quiero ¡No, mujer! Suena, suena, ríe ¡Táles me dejo así! ¡Vamos! ¡Hasta! Nuevo Sierra Pierna Y esta otra En la Dravia ¡Pero & palmiación! ¡Pero y 7! ¡Genta! ¡Pero y 7! ¡Estore, y vamos! Haces unas pilas ¡Eh! A todo lo largo Haces unas pilas a todos lados, porque a la vecina hay que comer su bando a la vecina que es consombrado si me gusta el mango de la vecina el mango que está tan joposo el pinza del banco esta bien totenado me vuelvo lomo si me enchupe se lo mando el mango es el vino el mango de la vecina el mango de mi piel el mango de mi piel el mango de mi piel el mango de la vecina el mango de mi piel el mango de mi piel ¡Abre el perje! ¡Czerranos todos! ¡Abreättos,jerros,asta la rodilla al lado RAW! ¡Se queja así! ¡Z Internas de del Perlé!! ¡Aro компании! ¡Suscríbete! 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 ¡Fonsi! 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 ¿Qué pasa de mi? ¡Fonsi! ¡Fonsi! Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Si te pido el asalto tengo que aceptar Que tú no eres la maldad Que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad No has enterado a mi porque te enamoro Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque bueno, si no puedo hacerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así No eres tú, no eres tú Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente le falta un beso Solamente le falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente le falta un beso Solamente le falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really really wanna fight anymore I don't really really wanna fake it no more Me let me help you, don't baby, just let it be Surprime the back when I'm a man Yeah, I don't really really wanna fight anymore I don't really really wanna fake it no more Oto is me, don't really wanna fake it no more Yeah, I don't want to fake it no better Señor No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Oto is me, don't really wanna fake it no more No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te mato un beso, solamente te muerto un beso, ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa, solamente te mato un beso, solamente te mato un beso, ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Que no te la eches, que no te la eches, si es un patricio. ¿Cómo nos fue, chabuelas? Ok, tenemos una invitada de honor que se llama Leti, igual que aquí su servidora, yo la considero parte ya de nuestro grupo. ¿Cómo la ven? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Espérame, espérame, tú también emocionada. Ok, Leti, ¿qué es lo que más te gusta a ti bailar? Ya sé que te gustan muchas canciones, pero más o menos como que te gustaría probar bailando con nosotras. Tenemos la oportunidad de darte una canción. ¿Te gusta la samba, la bachata, el baile? La bachata. La bachata. Ok, vamos a ver si consigo una muy bonita de Romeo o una que se llama Calma, ¿vale? Esa está muy padre, ¿ok? ¿Cómo nos fue? Un saludo a Carmen, por favor, mándenle saludos. Saludos, Carmencilla. Vamos a bajar ritmo y luego hacemos las abdominales, ¿va? ¡Carly! ¡A no te vayas! ¡Fuera! 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 Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en mi caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres de mi cabrón y me gusta. Lento y ponte con lento, cada la puta el viento. Lento y ponte con lento, cada la puta el viento. que aprovecha que suelta caliente y vamos a ir con un ambiente y vamos a meter el agua para que el viaje rico se siente y vamos a ir a aplicar por toda la costa al tutorial y toro y toro para ponernos una medalla en fría vamos a caer la sequía con un poco al niño con trago de sangría para que me suelte con mamá mía y dos pulgues vamos a ir con el chavito y de puerto rico y dale de viento a muchos de coquitos y como dice posible vamos a darle despacito pa que te suelte o pa poquitos porque pa vacilando hay que salir de puerto rico de la boca a la playa pa curarte el alma cierra la pantalla abre la medalla rodando el caribe cubriendo tu cintura y 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 A veces no se puede hacer el ejercicio tan fácil. Vamos a poner la mano abajo de la cadera, las dos manitas, cubrir un poquito lo que es el coxis. No sé qué chihuahuas es el coxis, pero suena chisro que tenemos uno. Vamos a alzar la pierna. Ok, alza la pierna, Carmen. Digo, este, José. Y vas a empujar tus piecitos hacia el piso sin tocar y vas a abrir rodilla, ok. Sin despegar tus pies, ok. Rosy, espérate. Ya, Rosy. Uno. Estira los pies. Hasta el piso. Y regreso. Leti, lo que puedas. Te voy a dar otra cosa más. Uno. Dos. ¿Puedes contar, Carla? Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cuatro. Diez. Cuatro. Nueve. Diez. Once. Dos. Once. Trece. Trece. Catorce. Diez. Diez. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Veinte. Veinte. Perfecto. Ok. Dejamos descansar un momentito los pies. Miren, les voy a dar un auxiliar. Yo una vez les comento, estos son de, como de foamy. Los voy a poner atrás en el desicio de la cadera. Son buenísimos. Son buenísimos, sí. Tienen media vuelta de chamacas. Nada de que hay. Me llevan atrás en el desicio de la cadera. Son buenísimos. Sí me parezco nomás, eh. Regalo de niño. Regalo de niño. Póntelo en la espalda. Regalo ya de niño. No te hagas todo eso para churrarme. Pobre. Ok. Me la pongo en la espalda. Ok. Digo, aquí en la cadera. Se siente sabrosísimo. ¿Sí o sí? Sí o sí. Ahora sí. Vamos a separar pierna derecha, pierna izquierda. La derecha se dobla. La izquierda se estira. Ok. El talón va hacia el muslo. Uno. Dos. Tres. Memoraje. Cuatro. Cinco. Si puedes poner tu talón sobre esto y luego sobre esto es mejor. Uno. Dos. Despacio. Tres. Cuatro. Hacia el piso. Cinco. Seis. Pon tu foamy abajo. Un poquito más abajo. Ahí. Ahí. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Despacio. Nueve. Leti. Concentración. Diez. Once. Doce. Trece. Creo que tapo aquí en la estrella principal. Catorce. Quince. Ya ya me quité. Dieciséis. Diecisiete. Vamos. Dieciocho. Bien. Alterpicio. Pues no. Diecinueve. Veinte. No vamos. Son veinticinco. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Y veinticinco. Recoge mis rodillas. Bueno, las tuyas. Recoge tus rodillas. Si no, no se puede. Así. Ándale. Ándale. Que informan de que ya. Uy, me encantó este trabajo. Oye. Ahora sí va de nuevo. Veinte. Va de nuevo. Estiramos y recogemos piernita antes de llegar al piso. Si no. Juntas, mamita. Juntas. Uno. Voy. Dos. Sientes rico, ¿verdad? Tres. Ponlo más abajo acá. Cuatro. Tú, tú, este, luz. Que tienes así un poquito más. Te voy a dar de esto. No. O sea, que tienes más de rodera. Ocho. Dieciséis. Nueve. Dieciséis. Es que luz, diez. Dieciséis. Sí, de hecho. Dieciséis. Sí, sí, sí. Doce. Sí, Rosy. Gracias. Trece. Carla. Catorce. Perfecto. Tú si aguantas. Quince. Dieciséis. Gemita. Diecisiete. Sin hacer caras. Conciéntrate. Dieciocho. Diecinueve. Donita, ¿qué cosa pasó? Veinte. Lele. Estoy diciendo que te agarra tu tarpete, ¿ves? Ok, ya acabamos casi. Últimas. Bicicleta. ¿Sabes cómo es una bicicleta, no? Así como Carlita. En forma como de circulito, ¿va? Ahora sí, esa bicicleta que se vea bien asentada. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ándale. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Despacios. Diez. Once. Muy bien, José. Se desaparece desde el valet acuático de México. Dieciséis. Diecisiete. No, en serio, vamos a contratar. Ay, qué chulísima se ve. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro.